Saludos viajeros, bienvenidos a un nuevo vídeo de Shadowverse Esta vez voy a traeros un mazo que estoy jugando bastante Muy parecido al mazo de Storm Dragon que subí hace no mucho al canal Pero que lo he modificado un poquito Y lo he hecho más adecuado a mí O no, no sé, es diferente, lo he hecho con el ama de dragones primigenia He metido un par de allá Y el mazo es muy muy parecido a como se juega el otro, sí, se juega con un mazo agro Pero tenemos, gracias al ama de primigenia Turno 7 y turno 8 que somos capaces de Como limpiar mesa, ganar un daño extra Controlar un poco la partida, es un poco diferente Básicamente el mazo se juega igual, se juega con la amazona La amazona de Fenix para ganar mucho ataque La amazona de Hipogrifo, ya que tenemos muchos bichitos Aprovechamos muy bien su habilidad Eiffa por el aumento y porque no pueden atacarla Hace mucho daño Dos alientos de la salamandra para limpiar mesa Ahí es nuestra única forma de rampear Y eso es el mazo Vamos a probarlo Espero que os guste Vale, empezamos contra otro dracónico Puede que sea agro con nosotros O puede que sea De rampear Nosotros nos vamos a quedar con turno 2 y turno 3 Para tener curvillas Perfecto Somos primero Así que no es tan importante conservar A Hiela A Hiela es importante conservarle la mano Si somos segundo Para jugarla en turno 4 junto a otro coste 2 Si no Si somos primero La evolución es en turno 5 Bastante más tardía Si no tenemos otro coste 2 bueno en la mano Mejor la jugamos a ella Como es no me juega nada Me la voy a conservar Y voy a jugar este 1-2 Yo ahora mismo lo que quiero es llevar mucha mesa Para con Ainan pegarle un golpe muy fuerte Vale, un mazo de rampeo normalito y corriente Nada raro Vale, está el mejor coste 3 en curva Y ahora nosotros llenaremos mesa Teniendo cuidado con los rampeillos Vale Eso lo quiero eliminar Así que lo vamos a eliminar Vale Puedo eliminarlo sin perder bicho Pero pondría Mucho mejor así Aunque pierda un bichito Jugamos esto Un puntito de daño Aparte de mi En la cabeza Vale, el siguiente turno jugaremos Ayela Domador O otro Ayela y el aliento A ver que mata Si es muy inteligente Para daré un 1-2 Para no caer muerto con aliento ¿Puedo jugar doble Ayela? ¿Puedo no jugar Ayela? Es que Ayela y tradear me gusta bastante Cierto es que si lo hago así A ver Con el aliento de esa lavandra Si pongo un 4-4 Y los demás tienen un 2 de vida o menos Es una estupidez Porque lo limpia igual Y gasto una evolución Simplemente para ganar un PP ¿Me interesa? Yo creo que no Yo creo que es más interesante Eliminarle esto Jugar uno de estos Me voy a jugar una Ya que tengo 2 Simplemente para ganar más Porque tengo mucha mano Si no Incluso me dejaba sin gastar todo Porque ahora con el aliento de la sala manda Me voy a limpiar entera la mesa ¿Veis? Por eso no quería jugar la mesa Ya que ha jugado el aliento de la sala manda Vamos a hacer esta jugada Aquí también hubiera Y ahora podemos jugar Ayela en la mala zona por ejemplo Supongo que mataría a uno Vamos a presuponer que no tiene Otro aliento de la salmandra Lo presupongo ¿Vale? A ver que me engloje Lo bueno es que ya está 12 de vida Y yo si tengo un aliento de la salmandra Y da Amazonas A ver que baja ahora Yo me estoy esperando Israfil o algo así Muy fuerte Puede que me equivoque Si llena mucho la mesa Me va a dar la tal Él debe estar pensando eso Y si no me mata el 5-4 este Lo mato Tiene que matar el 5-4 Vale, ese se te ha quitado mi vida Juega algo más Simplemente se cura Bueno, no No es lo mejor del mundo Pero bueno, por lo menos voy a sacar una cartita A9 de vida A9 de vida Creo que llega la tal ¿No? O con la Amazonas seguro Y con esto Esto sería 6 y 2 Con esto no Con esto pega aquí Serían 4 Esto se pondría en 4 Son 6 7 No, no O sí A ver, esto siempre lo voy a jugar Son 3 Ponería más 3 Esto me tiraría de 4 4 4 4 más 2 6 más 3 8 Cambio con esto Son 3 Más 2 5 3 más 2 5 Más 2 De cada 2 veces Son 7 Más 2 Esto sería la tal Historia contra el amuleto de la muerte El Tilt Dragon Vale, un dimensional Vale, el amadragón es primigenia La cargamos en turno 7 No en turno 4 Así que fuera Esto Pude matar cualquier cosa Me voy a quedar porque puede tratar cualquier cosa Vale Matilda me gusta bastante Para turno 4 No juego a turno 1 Yo tampoco Yo sí Ahora sí Ahora viene la duda ¿Jugamos un 2-1 O jugamos un 1-2 Depende de lo que me baje Me bajo un 2-2 Yo creo que Aún así Esto es mejor Lo hemos hecho bien Vale, lo hemos hecho bien Vale, lo hemos hecho bien Y ahora es como el encantador de los dragones Vamos a poner mucha mesa Vale, me parece un midrange dimensional Aina Aina O Aina Va a ser muy buena Porque Él es un mazo de llenar mucho mesa Me puede limpiar Perfecto Yo voy a seguir llenando mesa Robo Y robamos más Perfecto Vale, eso es la evolución Es molesto Qué atrás de vida Interesante Eso se queda Presumida Que me tienta Jugar aliento de Salamandra Siguiente turno Me tienta mucho Vale, vamos a Hacer una jugada Un poquito menos Arreglada Estamos diciendo Tengo un aliento de Salamandra A ver qué haces Dicen Tengo un aliento de Salamandra Pero no los quiero lanzar ¿Vas a llenarme la mesa Para que lo lance? He jugado Un dos ex machina Una gran opción ¿Cuánto? No es el mejor aliento de Salamandra del mundo Pero tampoco el peor Se queda bastante bien No puedo evolucionar Es un 3-3-3-3-3-3-3-3 Vale, ya el siguiente turno las amazonas salen muy baratas. Vale, ese va a morir. Llenar mesas está llenando mesas. Me está apeteciendo jugar a Aina. No, tanto que me está apeteciendo que la voy a jugar. Es que hay tan buenas opciones, que no son Aina. Vale, dale, solo. Vale, dale, solo. Vale, solo. Vale, solo. Vale, solo. Acá también. Vale, limpiarme, me va a limpiar. Vamos al 4-4. Vamos a robar. Es muy bueno. Ah, mira. Es una tontería. Y no me voy a salvar, pero no. Pero otra vez. Vamos a robar. Vamos a robar. Está sorprendido lo que estoy aguantando en esta partida. Ahora el lama de dragones primigenia me diría también. Creo que se va a quedar sin mazos. Creo que este tío como se despiste se queda sin mazos. Es muy complicado que se quede sin mazos. Pero como se despiste podemos jugar 4, 2, 4 y 6. Ahora tiene que eliminar ese 7-5. ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Muy bien! Que él tenga letal es un problemad gordísimo y eso que tenga ahora atrás de vida también es un problema gordísimo realmente creo que he perdido ¿eh? ¡Vamos a matarle a los más fuertes! Y esto ... bueno yo creo que esto me lo va a por culva Oh... ¡Madre mía! el tío lo que me acababa liao Ya son 8 8, 12, 15 No, sigue siendo letal Tenía que haber matado esto No puede hacer nada Creo que no puede hacer nada Bueno, pues damos la partida Pues eso es Daria, caballero Es que esto es un bazo de Agro Es bueno contra Daria Por eso está roto este mazo No el mío, el suyo Esta partida os habéis visto Como una Daria Que supuestamente es un mazo malo contra Agro Ha reventado un Agro Porque ha puesto una mesa tan grande Que el mazo Agro ha sido incapaz De responder Y por eso el mazo de Daria está roto Y... Está roto, ya está Vale, otro mazo Agro O por lo menos De Adita Aunque sea de control Siempre El mazo de control Que más cartas Agro lleva O buenas contra el Agro Vale, nos quedaremos esto y esto Sea el que sea Para ganar esta partida Tenemos que controlar la mesa ¿Vale? Muy importante controlar la mesa Vale, el aliento de dragón Me va a ayudar a controlar la mesa Ser primero También es bueno Tener que matar al Goblin Me gusta más poco No me gusta nada Tener que matar a ese Goblin Ok El resto de mis jugadas son peores El resto de mis jugadas son tan malas Que he tenido que matar a ese Goblin Maza de neutral, ¿no? Porque lleva el Goblin Entiendo Vale, vamos a jugar la Garda Ya que al menos sacaremos dos cartitas Del mal rato De recibir daño Si me la tradea Que va a ser lo normal La matamos Con el Lagarto de Fuego Si no, pues a él ya la tradearé yo A él lo debería tradear Vamos, yo soy a él Y voy a la cabeza Va a traer a alguno de dos Que encima le da una carta al rival Y pierde el doble daño Ah, sí, me estás dando una carta Y tú estás perdiendo Y me estás haciendo cero de daño No te la deas nunca La deo yo Estoy forzado Vale No he jugado nada más Eso es muy bueno, ¿eh? Vamos a esto Bueno, bueno es que tenemos aquí La deo tu salamandra Si me llena la mesa Vamos a limpiar Tenemos otras dos Matilda Va a sacar más Lagarto Que siempre viene bien El problema es su turno 6 Porque estamos Como intercambiándonos mutuamente todo el rato, ¿no? Y cuando es el en turno 6 Me juega la bella y la bestia Si la lleva Yo supongo que sí Puede que no Puede que no sea de neutral Y fastidia Si es un mazo más agro, más normalito Y la linda de salamandra Puede darme la partida Todavía no sé lo que es Me lo ha quedado un poco lento Eso sí Está pensando ahí Su jugada más óptima Me da miedo cuando la gente piensa tanto Que me va a hacer el tío este Pues yo cuando pienso tanto Es cuando Hago la tal Vale Vale La lagadita A la cabeza Bueno, me va a matar al tontito Esta laga Bájala sí Lo he jugado Ahora uno solo Y por la cabeza A ver qué hace A ver Qué expectativa Buena expectativa Madre mía Pues creo que me puede matar Creo que si es de turno Me puede matar Tengo que empezar ahí Agresivo yo Esto lo tengo que eliminar Así que no es un turno De aliento de salamandra Esto es muy bueno Vamos a intentar Tentar forzarle Que me traeré Si tiene el escarabajo Me mata Si tiene el escarabajo Y dos hadas Es letal justo Siete y cinco Doce Se ha dado escarabajo Revolución Me mata Todavía podría hacerlo Escarabajo letal Vale Es letal Hemos perdido Juega muy buena Por su parte Muy bien jugado Por su parte Vale Ni gravante Ni range Seguramente Me quedaré Bueno Está interesante No No me gusta Esto es demasiado fácil Contra muchas cartas Ya Vale Me quedo esto Vale Tenemos turno dos Tenemos turno tres Vale Ya vamos viendo Vamos a jugar Los más débiles Para que sus hechizos De eliminación Sean lo más efectivo posible Bueno pues Voy a hacer esto Que es la jugada más fuerte Debe tener una mano Bastante lenta Yo creo que Se le ha atascado Un poquito la mano Eso mejor que el de uno No lo entiendo No he entendido mucho eso Pero no Él sabrá Vamos esto Te voy a dar una carta O te vamos una de estas ¿La puedo matar? Sí, sí La puedo matar La puedo matar Pues Debo matar Debo matar Subtitle ¿Verdad? Sí . ¿Encene Debo matar ¿Verdad? Muy bien ¿Verdad? Ya Para el siguiente turno, el jinete, mal las bardas, así que va bastante bien. Esto ya es más problemático. O sea, ir matando. Ahora va a matar a la Zara. Vale, si me juego a Odile para limpiar, yo le mato a Odile. Vale, sonado a Odile, necro asesina. Simplemente te molesta, ¿no? No hay que ir a matar a la Zara. Posiblemente ser de los mejores. Vale, aquí jugársela con el ama... Yo creo que sí que interesa, ¿eh? Vamos a tirar el ataque primero, ¿vale? Sí, yo he mudado. Toma nada más que ha salido así. Bueno, pues ahora el ama es muy, muy peligrosa para él. Tiene que eliminarla con una fiesta de zombie. Me pasa si lo hace con una fiesta de zombie. El ama de Dronex Primigenio me ha dado la partida. Me la he tenido que jugar un poquito. He tenido un pequeño misplay. Pero bueno. Pues hasta aquí el vídeo. Espero que os haya gustado. No olvidéis darle a like, si es así. Podéis suscribiros aquí o seguirme en Twitter para saber cuando subo nuevos vídeos. Y mucha suerte en nuestro camino, viajaros.